Bueno, Rafa, falta un poquito de final para que los tres puntos se queden en casa, ¿no? Sí, le falta esa pizquita de suerte al final, el equipo estaba remando para conseguirlo, pero bueno, muy contento porque necesitaba ya de sumar el punto de sábado de victoria, el punto de oro, y sobre todo me alegro mucho por este equipo, por este grupo más de jugadores que hay, que es tremendo, que yo sigo pensando que nuestro primer partido no fue nuestro nivel real, el delantequera fue un fortunio que se producieron en el fútbol, y nos costó lo que es una derrota abultada, pero yo tenía mucha confianza en el equipo, en el campo del palo ya competimos, competimos bien, y hoy pues con nuestras armas, porque hemos competido ante un todopoderoso malagueño, pues hemos sacado un punto donde podríamos haber tenido los tres, y la verdad que contentísimos, porque además este equipo, lo digo, lo tengo clarísimo, este equipo, este grupo humano que hay aquí en el truco deportivo, con este cuerpo técnico, con esta directiva, hemos sufrido muchísimo, años atrás, y si algo de identidad a este equipo es la lucha, la entrega, el sacrificio, el compromiso, esos valores que tiene este grupo, y es la mala, nosotros siempre hemos conseguido tirar hacia adelante, y yo confío en que este equipo, a través del partido de hoy, de este punto impresionante que ha sacado nuestro malagueño, la dinámica ya se ha ahora, pero bueno, esto es tercera, y aquí hay que seguir currando, porque la semana que viene viene el Vélez, que es otro equipazo, y no te puedes confiar, ni dormirte ni un segundo. Juan Carlos, como bien dices, el punto quizá es más positivo anímicamente que el valor que tiene la clasificación, ¿verdad? Sí, bueno, anímicamente para el equipo es impresionante, el punto, además lo necesitamos por lo que he comentado anteriormente, porque a nivel de grupo, el equipo moralmente está muy bien, está entrenando muy bien, hay mucho compromiso, y le viene muy bien, y luego a nivel de juego, pues hemos conseguido de neutralizar ese juego interior que podía tener el malagueño, con la costa por dentro, con todos los atacantes que acumulan en esa zona de finalización, hemos demodado lo que es los carriles laterales, y sabíamos, hemos trabajado durante la semana poder defender esos centros laterales, y bueno, hemos intentado por ahí eso, nosotros teníamos claro que nuestras acciones ofensivas pasaban por transiciones rápidas, por ser muy verticales, por atacar esos espacios que iban a dejar los laterales, y bueno, hay un ataque organizado que no hemos conseguido detener posesiones largas, pero bueno, no pasa nada, hay que currar, el fútbol hay que saber sufrir, y no hemos conseguido tener elaboración en larga, tenemos trabajado, sabíamos que por dentro podíamos encontrar el espacio entre líneas al costado del pivote, no lo hemos conseguido, se ha dado otro tipo de partido, porque ya han conseguido dominar, pero teníamos la otra arma trabajada, que era el contraataque, y creo que al final del partido, el partido estaba tanto para el 1-2, como para el 2-1, creo que el resultado es justo, porque ellos también han hecho un grandísimo partido, un equipazo, pero bueno, es justo, el resultado. ¿Te ha gustado el fondo armario del plantillo del Mala, no?, con el Malavilla, con Cristo, con Kedin, incluso con Mike al final, ¿no? Sí, le saca también a Mike, te saca Kedin, saca a Cristo, jugadores que ya han debutado incluso con el segundo, pero es que en la primera parte de la línea, Juan Cruz, que viene de arriba, y es que ahí yo lo hablaba con la plantilla, cuando lo analizábamos al rival, vimos el vídeo, ellos no se centraban los nombres, y a mí los nombres me interesaban, porque al final da igual quién jugar, el nivel es altísimo, a nivel de nombre lo único que podemos analizar, si el jugador que salía era de ir por dentro, de salir con piernas hacia afuera, de ocupar espacios interiores, pero a nivel de calidad individual del malagueño, es impresionante, y se lo comentaba a Funes al principio, al empezar el partido, que la verdad es que me encantan las inercias de trabajo que se están produciendo en el malagueño, tanto con Funes, con Dudas, con Pellicer, porque se está contando mucho por la cantera, y la línea de trabajo es muy buena, la verdad que admiro el trabajo que están haciendo ahora, y es muy buena línea. Juan Carlos, el esfuerzo de tu equipo, de tu plantilla ha sido descomunal, han salido varios futbolistas tocados, ¿cómo están Antonio Caballero y Alexis? Antonio Caballero me lleva el tobillo un poquito hinchado, yo creo que puede tener algunos hinces de primer grado, Antonio Caballero ahora mismo tendremos que ir viendo cómo evolucionando, a ver si me había avisado en vestuario y no me había dado tiempo de hablar con él, ahora hablaré con él, y nada, pero igual que el malagueño que tiene un buen fondo de armario, nosotros también lo tenemos, yo confío en toda la plantilla, y si no, uno será otro el que juegue, y vamos a dar un gran nivel. Pues muchas gracias, míster, y mucha suerte para el domingo con el bello. Muchas gracias.